Un bebé de 23 días de nacido resultó contagiado con la variante Delta. El pequeño presentó síntomas moderados y es originario del departamento de Totonicapán. El informe se desprende de la secuenciación genómica de 62 muestras positivas a COVID-19. 44 resultados corresponden a la variante Delta, según la información del Laboratorio Nacional de Salud. En los últimos días, las autoridades han señalado un aumento de contagios en menores de edad. Por otra parte, el informe revela que Delta sigue presente en ocho departamentos del país, siendo estos Guatemala, Chiquimula, Escuintla, El Progreso, Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz. Además, se detalla que un grupo de nueve guatemaltecos deportados de México y Estados Unidos fueron detectados con la variante Delta. Uno de ellos fue infectado por la variante Delta AY3.1. Se trata de un linaje de Delta igual de contagioso, pero más resistente a las vacunas y anticuerpos. Las muestras tomadas corresponden del 1 al 17 de agosto. De estas, 16 personas habían sido vacunadas. Diez de ellas contaban con el esquema completo. ¡Gracias!